En la Fórmula 1 hay muchas distintas agendas y bueno, es lo que hay. Creo que lo mejor que se puede hacer en este deporte es bajarte la visera, hacerlo lo mejor posible para mí, para mi carrera, y cuando termine mi carrera esto será lo único que me importe. Lo que la gente tenga que decir o no, aprecio que todo el mundo pueda tener su propia opinión, pero estamos aquí para hacerlo lo mejor posible para nuestra carrera y estoy contento con lo que he conseguido. Se le tenía que preguntar sobre esto a Sergio Pérez, ¿no, chavales? En el último directo, que fue el otro día con la presentación, bueno, de la renovación de Sergio Pérez, os comenté que a lo mejor después os subía un vídeo sobre las declaraciones más recientes de Ralf Sumaker, insinuando que, hombre, es que al equipo Red Bull no le queda otra que renovar a Sergio Pérez porque Sergio, con el dinero que trae y con los sponsors que trae al equipo Milton Keynes, es lo que necesita Red Bull para poder pagar el sueldo a Max Verstappen, cosa que, sinceramente, yo no sé en qué está argumentada. O sea, antes de que existiese el límite presupuestario, los equipos se gastaban millones de pavos y ya se podían dejar millonadas en sueldos, ¿no? ¿Por qué ahora, porque Sergio Pérez está en el equipo Red Bull, funcionan de esa forma, no? ¿Qué pasa? ¿Qué es la única justificación? Tú, Ralf Sumaker y muchísimos europeos que habéis encontrado esa lógica de por qué Red Bull lo ha firmado, no por el apartado del rendimiento, no por el apartado de no sé qué, no sé cuánto, no, no, única y exclusivamente porque Sergio trae el dinero suficiente para pagar el sueldo a Max Verstappen. Pues la cara de Sergio la estáis viendo, aunque la estáis viendo a cámara lenta, literalmente que con esa cara de mierda ha respondido Sergio Pérez, ¿no? Eso sí, no ha sido un no rotundo, que es lo que yo esperaba escuchar. No, no, no se ha quedado Sergio Pérez escuchando la pregunta y ha dicho no, 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 ni de coña, no sé qué, no sé cuánto, no. Ha intentado explicarlo, bueno, lo que acabáis de escuchar, ¿no? Al principio del vídeo, que sí, que la agenda es muy grande, que sí, que a la peña le gusta hablar, pero que al final yo estoy aquí para realizar mi trabajo y para, bueno, que cuando me retire de la carrera, bueno, de la carrera, cuando me retire de la Fórmula 1, ¿no? Cuando deje su carrera deportiva, quiero decir que él quiere sentirse totalmente orgulloso, ¿no? No es un no rotundo, no lo desmiente de forma rotunda, tampoco lo afirma, evidentemente. Deja esa puerta ahí medio abierta, ¿no? Pero sinceramente, chavales, es que yo sobre todo me agarro a eso, ¿eh? O sea, hace seis años cuando no existía el límite presupuestario, Red Bull tenía un presupuesto anual, si no me equivoco, de 350, casi 400 millones y se podía pagar absolutamente todo. Y ahora, años más tarde, cuando tenemos un límite presupuestario que, por ende, a estos equipos tops les suele sobrar el dinero, no va a tener dinero para pagar a Max Verstappen. Encima, vuelvo a repetirlo, señores, a los periodistas, chavales, que los tres sueldos más importantes de un equipo están excluidos del límite presupuestario, así que Red Bull puede sacar el dinero de donde quiera para poder pagar a Max Verstappen. Que al equipo Red Bull le interesa todo lo que genera Sergio Pérez por detrás y todo lo que vende y todo lo que mueve y la gran masa que tiene, pues también eso es cierto, chicos. Uno te da una cosa, el otro te da la otra. Pero eso no significa que Max Verstappen no tenga una fanbase fuerte ni tampoco eso significa que Sergio Pérez no sepa conducir y que solamente porque paga Dike que el sueldo a Max Verstappen es por lo que lo han renovado. No, hombre, no.